Hizo que Katy Jara, en su momento uno de los rostros y voces emblemáticos de la agrupación Agua Bella y luego exitosísima en su faceta como solista, decidiera dejarlo absolutamente todo. Todo el éxito que viene acompañado de bonanza económica, de fama, de exposición mediática para dedicarse a evangelizar a través de la música. Katy Jara, que el arte del canto lo lleva en las venas. Ella debutó a los cuatro años y, claro, viene de una familia musical, un abuelo arreglista. Su mamá era su manager. Diez años más tarde, con buen ojo, el director de esta agrupación Agua Bella la convoca y haber sido parte de esta agrupación cumbiambera fue el trampolín para su carrera como solista. Ha hecho películas de cine, ha conducido su programa de televisión. Entonces, ¿qué pasó? Porque en la cúspide de su carrera cambió todo por la palabra de Dios, porque se ha convertido en una fe que ella ha tenido y que siempre tuvo y que se ha visto renovada. ¿Cuál fue el punto de quiebre para que ella decidiera hacer este cambio absolutamente radical? De eso se trata la nota de Percy Guzmán que estuvo con ella. ¿Cómo fue enfrentar el cambio? ¿Cómo han sido las crisis que han devenido a propósito de vivir en esta nueva fe en Cristo? ¿Cómo ha sido vivir aprietos económicos cuando ella estaba acostumbrada a la holgura? Y la maternidad, sobre todo esa maternidad que ella creía que le estaba negada y que dice que logró gracias a un milagro obrado por Dios. ¿A qué se atribuye este cambio? Esta es la nota de Percy Guzmán. Ya habíamos intentado todos los métodos habidos y por haber para que yo pueda quedar embarazada. No se daba. Perdí un bebé. Eso fue lo que a mí dije, no. No, eso ya no es para mí. Pensé. Pero, ¿cómo es Dios tan misericordioso, tan bueno, que sabía que le hacía falta a mi corazón? Y un día, de pronto, estoy embarazada. Como un milagro celestial, llegó a la vida de Katy Jara la pequeña Rebeca, su última bebé de apenas tres meses, que afianzó la fe y devoción de la nueva vida de la cantante, quien reaparece transformada, dice después, de conocer al Señor y seguir a Cristo. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Iglesia canta, Espíritu de Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, la iglesia dice, amén, amén, amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Fuertes palmas para el Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿cómo y por qué fue el drástico cambio de la cantante de cumbia, que hasta antes de la pandemia había logrado una exitosa carrera artística? Trayectoria que se inicia cuando Katy Jara apenas tenía cuatro añitos. Yo siempre he estado involucrada en la música desde los cuatro años. Es más, a los cinco años fue mi debut en la música con el género de guayno. Nadie se ocupa en tu lugar, sin más que ningún derecho. De ahí para adelante, no dejé de estar en un escenario. Tu bebé, 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 tu bebé. Y, ¿todavía queda algún recuerdo de los guaynitos? Hay cassettes que hemos grabado. ¿Y las cantas? Ya, no. Nada, nada, nada. Porque son canciones bonitas, imagino, ¿no? Sí, claro. Son canciones muy bonitas que marcan mi infancia, mi familia. Porque nosotros, digo nosotros, siempre uno de nosotros, porque yo siempre he trabajado en familia. Pasaron más de diez años y la carrera musical de Katy continúa en la capital. En el año 2004 participa en el programa de canto Superstar. Es ahí donde el director de Agua Bella, José Castillo, la recluta para formar parte de la agrupación femenina de Cumbia de Moda. Agua Bella fue el impulso para que Katy continúe su carrera, pero esta vez como cantante solista, logrando alcanzar el éxito especialmente en el sur del Perú y Bolivia con las cumbias sureñas. ¡Canta la suerte, Bolivia! Me emborracharé, me emborracharé, por ello culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Katy Jara no solo destacó en el mundo de la cumbia, también participó en dos cintas nacionales como actriz, ni Nachay y al filo de la ley donde hace el papel de una periodista. Esta noche, otra trágica víctima. El oficial de policía de investigaciones, Ricardo Matos Mancilla, fue baleado en esta misma calle. ¡Esto es Domingos de Fiesta a través de TV Perú! Además, fue conductora por más de seis años del programa Domingos de Fiesta del Canal Estatal, logrando alcanzar la exitosa cúspide de su carrera en el año 2021. Yo siempre he cantado porque cantar me hacía sentir feliz, me hacía sentir plena y siempre luchaba mucho por un lugar en la cumbia porque, ¿sabes? Hay mucha competencia, sobre todo para una mujer. Yo decía, yo sí puedo, yo sí puedo sola. ¡Claro que puedo! Así que había una lucha constante en mí por demostrar eso. Y ya lo había logrado hasta ese momento. Tenía una banda posicionada, un disco, conciertos, viajes. Estaba ganando una cifra que realmente yo decía, ¡guau! Siempre lo había soñado y nunca pensé llegar a alcanzarlo. Tenía el bus, acababa de comprarme un bus, cero kilómetros, entonces solo quedaba a continuar. Pero recuerdo bien ese concierto que yo sentía que ya era el momento de dejar todo. A pesar de los conciertos multitudinarios, Catijara se sentía vacía. Poco a poco le comenzó a importar menos el dinero y la fama, hasta que tomó la drástica decisión de renunciar a todo, según cuenta, en nombre del Señor. Lo primero que hice fue llamar a la gente con la que yo trabajaba en TV Perú y decirles que ya no iba a poder continuar. Lo siguiente, hablé con mi manager y le dije, ¡se acabó! Ya no puedo seguir con esto. Obviamente todos se extrañaron mucho porque yo no le había contado a nadie que estaba en una nueva vida con Cristo. Yo lo vivía a solas. Tenía mucho temor de contarle a los demás todas las cosas que yo estaba viviendo espiritualmente. Y en ese rato nadie lo entendía. Después de mi renuncia, pasaron unos cuatro o cinco meses para que yo recién me atreva a confesar. Estoy en una nueva vida, estoy en Cristo y solo quiero cantarle a Él. Nada me faltará si te tengo a ti, Señor. Tu poder y majestad ha derribado a mi opresor. ¿Pero qué motivó el cambio de esta cantante para dejarlo todo y empezar una nueva vida? Esta vez, dedicada a Cristo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mucha gente dice, pero tiene que haber habido algo para que quebrante toda esa barrera que yo tenía. Y sí, nunca lo he dicho en ningún lado, pero la salud de alguien cercano a mí, alguien que yo amo mucho, se vio muy afectada. Y yo empecé a recurrir, obviamente, como cualquier persona, a médicos, buscando solucionar este tema y no encontraba solución. Más bien las cosas se empeoraban. En esa angustia, porque a veces cuando tú amas tanto a alguien, a tu familia, tú quisieras que te pase a ti, que no sean tocados ellos. Y yo cuestionaba eso también, ¿por qué a esta persona y por qué no a mí? Si yo podría resistir, pero alguien de repente pequeño es más vulnerable. Yo le propuse al Señor, le dije, Señor, pongo mi corazón en tus manos y tú pon lo que tú quieras de mí y yo lo hago. Y todos mis días de angustia, de llorar, de buscar, todos los días de oración. De pronto, un 22 de diciembre del 2021, me desperté después de haber venido de un concierto y simplemente ya no era yo. Katijara también renunció a esa imagen sensual que proyectaba y cambió radicalmente un look recatado y conservador. Todo eso lo dejé atrás, no me apetece, no me provoca, tampoco me avergüenzo, porque fue una etapa donde yo no conocía a Cristo, no había ese valor que ahora yo siento que tengo, la identidad que yo tengo, porque en ese tiempo yo le daba valor a mi físico. Era muy, muy y demasiadamente, extremadamente vanidosa, le daba valor al maquillaje, a las joyas, a la ropa y a todo lo que yo me podía poner encima. Hoy en día no, para mí todo eso es totalmente, ni siquiera secundario, está en último lugar. Para mí ahora lo fundamental es lo que tiene mi corazón, dice de la abundancia del corazón hablará mi boca. La cantante reconoce que empezar de nuevo no le fue nada fácil, incluso ha tenido etapas de crisis y depresión por los problemas económicos. Pero los tiempos de Dios son perfectos, nos cuenta, y hoy tiene una tienda boutique en Piura de ropa para mujeres cristianas. Katy también opina acorde a sus nuevas creencias sobre el machismo, el aborto y la comunidad LGTBIQ+. Mucha gente piensa que el evangelio es machismo y no es así, Jesucristo era un ser divino que amaba y amó y sigue amando mucho a las mujeres. Es más, él dice, varones, amen a su mujer como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Murió por todos nosotros. ¿Qué opinas que una mujer tome una decisión de tener, como en muchos países ya lo están asumiendo, que el aborto sea legal? Pues es un asesinato a una criatura que ya se le dio vida. En todo caso, lo que yo creo que debe haber es asesoría por parte de los gobiernos, planificación familiar. ¿Y qué piensa Katy Jara ahora de la comunidad LGTBIQ+. Los tenemos que abrazar, los tenemos que abrazar. No estoy aquí para criticarlos, yo no estoy aquí para empezar a decirle todas sus cosas, sus errores, el pasado o su presente. Estoy aquí para abrazarlos, para decirles que Cristo les ama. El amor de Dios es maravilloso. La cantante cristiana revela que hoy su vida está guiada por los pasajes de las escrituras bíblicas. Es más, afirma que gracias a la misericordia del Señor, logró el embarazo que tanto buscaba. Y desde hace tres meses, la pequeña Rebeca es el fruto del amor y su fe en Cristo. Eso fue para nosotros una señal de conocer la misericordia del Señor, de ver su bondad y su amor para con nosotros. Y de decir, ves, tenías que estar tranquila. No es en tu tiempo, es en el mío. Hace cinco años, Katy Jara está felizmente casada con el padre de su bebita, Marvin Markayan, quien acompañó de la mano la transformación espiritual de su esposa. Siempre lo he mencionado, que mi esposa es una persona muy inteligente. En las redes sociales muchas veces se han dado comentarios como que el esposo la cambió. Es más, yo le pedí que mi esposa siga cantando cumbia conforme vaya ella sintiendo en su corazón cuál es el llamado que tiene Dios. Y si Dios tuvo a bien poner esa decisión en el corazón de ella, es algo que yo respeto. Y aquí estoy acompañándola en cada paso que dé, en cada situación que tenga y a donde sea. En casa, mientras Marvin le enseña a la pequeña Rebeca a tocar el piano, Katy sirve el almuerzo. Después de orar en agradecimiento por la merienda, los esposos comparten la mesa. Además, en el hogar de la cantante nunca faltan las alabanzas al Señor. Que toda la gloria recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, de Dios. Dios está aquí. Cuatro veces por semana, Katy asiste al culto en la Iglesia Cristiana Evangélica Pan de Vida Church, encabezada por el pastor Freddy Minaya. Lo de los cultos se trata de poder reunirnos para aprender acerca de la palabra de Dios, que es nuestra guía principal. Tomamos un tiempo de alabar al Señor, de glorificar el nombre del Señor, agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú estás de aquí, Señor. Si has sentido la presencia de Dios y el Espíritu Santo, brindale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nada me faltará si te tengo a ti, Señor. Después de orar, cantar y reflexionar la palabra del Señor, Katy Jara nos lleva hasta los ensayos con su nueva banda cristiana. Para mí es una gran experiencia y aparte un gran ejemplo que se ve de músicos que hayan dejado en realidad todo el ambiente secular para buscar a Dios. Eso realmente es de admirar. Sí, es un privilegio, es un honor poder acompañar a un artista como Katy. Y muy feliz, muy feliz de ser parte de la banda y de que juntos glorifiquemos a Dios. En medio de nuevas generaciones, Katy nos presentó a Javes, un niño quien a sus nueve años se proyecta como cantante y predicador. Felicito a mi hermana Katy Jara por todos los logros que ha logrado a lo largo de su vida. Estoy orando por su familia también y lo que yo quiero es que puedas seguir en tu camino de Dios y que nunca te pierdas y que sigas adelante. Oh, cordero y molado en la cruz del Calvario. El resultado del esfuerzo de los ensayos se vio reflejado ayer sábado, cuando Katy Jara debutó como cantante cristiana junto al ganador del Grammy Latino, el Dominicano Barak, en el imponente escenario del Estadio San Marcos. El Señor es mi pastor y nada me faltará, bajo la sombra del antiguo, a mí tal vez. Katy Jara cambió su vida cuando estaba en su mejor momento artístico. Renunció a su lucrativa carrera como cantante de cumbia y se transformó en una mensajera del Evangelio, compartiendo la misión de la salvación y asegura continuar trabajando su fe en Cristo a través de la música. ¡Dale palmas a Cristo! ¡Porque Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene pronto cuando se lo quiera! ¡Dale el grito de júbilo para Cristo! ¡Aleluya, gloria!